Estamos aquí en la Riviera Veracruzana con quienes representarán en el Cabildo a los habitantes de toda esta zona. Y juntos nos comprometemos a que en el 2022 vamos a realizar las siguientes acciones. Se hará la rehabilitación integral de todo el Boulevard Riviera Veracruzana, con pavimentación, señalética, banquetas, guarniciones y alumbrado. Habrá mayor seguridad y pondremos orden con nuestra propia Corporación de Tránsito y Realidad. Con experiencia, compromiso y carácter, retomaremos la ruta hacia el desarrollo. Vienen buenos tiempos para Alvarado.